El local es One Color y está ubicado en la calle 14 y 147. Y nosotros estamos ahí al show compro en Berazategui, que trayendo fotos digitales, ya sean pendrive, cd's o celulares, tenemos un 50% de descuento. Desde ahora hasta después de las fiestas vamos a seguir teniendo la misma promo, presentando la IDEN de Berazategui, un 50% de descuento, imprimiendo 10 fotos más. Y está muy bueno para que la gente pueda aprovechar las promos así, pueda venir y hacer las compras más para las fiestas y como vienen las cosas, está muy bueno. Sí, es una ayuda bastante grande para que varios comercios se puedan adherir y así ayudar a todos a tener algo. Nosotros estamos adheridos a la campaña Yo Compro. Incentiva las ventas, que la gente compre en Berazategui, que sea localista y no se vaya a otros centros comerciales. Es importante. Las promociones nuestras es, por ejemplo, comprando telas después de los 10 metros en adelante, tienen un descuento especial. 20, puede ser en piezas cerradas de 50 metros, todas las promociones que ofrecemos al público. Siempre estuvimos adheridos a todas las campañas que hizo el Yo Compro en Berazategui, siempre estuvimos adheridos. Que la gente compre en Berazategui, no se vaya, no se disperse. Y la verdad, fue una idea buenísima. Y bien, por suerte, todos los que los propusieron. Y hay promociones en pago en efectivo, hay descuentos. Vamos a estar abiertos el 24, seguramente todo el día. Y toda la semana, como siempre, todos los días, de corrido. Están aprovechando, por suerte. Así que estamos contentos y esperando que venga más gente, obvio. Trabajo en Por lo que yo te quiero, que es un comercio dedicado al merchandising deportivo. Bueno, acá en el marítimo, a partir de las 20 y hasta las 22 horas del lunes 18, va a haber grandes descuentos en todos los comercios adheridos. Nosotros tenemos un 40% en todo lo que es indumentaria. Y un 30% en el resto de la mercadería. Es una buena oportunidad para hacer todas las compras navideñas, a menor precio. Con el valor de dos remeras, se llevan tres prácticamente. El 50% de descuento que tenemos en todo lo que la gente quiera consumir, así sea helado, licuados o café. Le entregamos un cupón a cada uno, de lo que preparó la municipalidad, para que ya estén al tanto de lo que es el sorteo y todo. Para los comerciantes es muy constructivo. Y también que se incrementa mucho más la economía de lo que es la industria y el comercio nacional. Así que me parece totalmente positivo y estoy a favor de eso, para que se siga haciendo muchos años más.